Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel, me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió mal, 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 mal Y de nuevo a enamorarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo a enamorarte, mami yo sé que tú no te arrepientes y pides mamá Yo sé lo que necesitas, mi niña bonita, para que ella tú no te sientas mal Yo sé lo que te excita, que te haga cosita, y ya no te falte Na 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 Que amo, lady, I know you love me Na 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 El amor es muy bonito y solo tengo que decir que Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió más Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo a enamorarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo a enamorarte, mami yo sé que tú no te arrepientes y pides mamá Dime que lo que tú quieres son y que lo tienes antes de pedirlo na 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 Solo déjate llevar pequeña, que la vida es bella y tú da la razón Rompe corazones, perdí mi mejor coraza para ser de torno De flores descubriría princesa, pero a alguien tan bella no le hace falta dono Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo a enamorarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo a enamorarte, mami yo sé que tú no te arrepientes y pides mamá Pa' que lo baile, que tú no te arrepientes y pides mamá